Hoy en boca a ti, me refiero el bebo y son mi amor para ti, me refiero el bebo y son la mujer y hoy en boca a la mamá a la mamá a la mamá ¡Ven! Quiero comprar a todos los soldados, se llentó con mi vecindad juzga, me confundí al secreto con mi vecindad juzga, me confundí al secreto con mi vecindad juzga, me confundí al secreto como le gusta el baile, a mi hijo de juzga él vive en la calle, a mi hijo de juzga todo el montón colino, a mi hijo de juzga arriba, 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 que sigue la joda una más, arriba tu padre ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Arriba! 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 ¡Aplausos, aplausos! ¡Bravo! Aplausos